... Yo siempre lo digo, que tendríamos que hacer como en la Fórmula 1, poner una doble pantalla en la publicidad para observar la conversación que hay entre estos minutos de publicidad, porque es muy interesante. Bueno, tenemos un correo electrónico, se lo digo antes de darle de la palabra de nuevo a don José Vicente, que es entre don Diego y yo lo hemos interrumpido un porrón de veces al principio. Al final de la primera parte. También tenemos un Facebook, que es facebook.com.tg7granada y también tenemos la página web de la casa, que es www.granada.org.tg7. Directamente ya si quieren en granada.org pueden entrar y ver programas de la casa y ver los informativos. Don José Vicente, estábamos hablando de los dineros. Estábamos hablando de que hay, por parte del gobierno central, un incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía. ¿Qué es eso para que se entere la señora que la desconoce? Eso, para que nos enteremos todos, dice que el gobierno central tiene que invertir en Andalucía en función de la población y no del PIB. La cosa es muy sencilla. Cataluña, con menor población que Andalucía, Madrid, con un PIB muy elevado, reciben unas cantidades de dinero que son muy superiores a las que recibe Andalucía. Por eso, en nuestro estatuto marcamos que fuera en función de la población, donde salíamos algo más beneficiados. Y así está recogido y así está aprobado. Como consecuencia de eso, hasta el año 2013, la deuda que mantiene el gobierno central con Andalucía es de 2.247 millones. Con Zapatero ya reconocía una deuda de 1.500 millones correspondiente a los años 2008 y 2009, que luego el señor Rajoy no ha querido cumplir o reconocer. Pero, desde que ellos están en el gobierno, me refiero al Partido Popular, también se ha incrementado notablemente. De todas formas, con respecto al año 2014, la deuda puede ser unos 54 millones de euros. Como vosotros comprenderéis, si sumamos esas deudas anuales, que como digo son 2.200 millones de euros, se podían haber hecho muchísimas cosas en Andalucía. Aquí siempre estamos en un tere y afloja de quién se debe a quién. Pero vuelvo a algo que marcaba yo al principio. Es que el presupuesto de la Junta de Andalucía, en un 82%, depende de los presupuestos del gobierno central. Si tú me recortas, por las razones que sean, y en dependencia, por ejemplo, se ha recortado un 30%, que ha asumido la Junta de Andalucía, y que es verdad que está pagando mal, pero que está pagando mal, que en buena medida están asumiendo los ayuntamientos. También hay que decir, se hacía mención, el Patrica se está pagando regularmente. En este año 2013 han sido 600 millones de euros. Se está cumpliendo con muchísimos de los compromisos que se tienen, pese a la falta de liquidez que se tiene. Pero insisto en eso, si todos cumpliéramos correctamente con los compromisos económicos que tenemos, probablemente las cosas serían un poquito mejor en este volumen de crisis. Hay una cosa muy importante, fijaros. Desde hace unos años, ha ido cambiando la participación en los impuestos, en los ingresos del Estado, que hacían la parte empresarial y los trabajadores. En este caso, son la parte correspondiente a trabajadores los que están pagando un 70%, entre un 30% que pagan los empresarios en impuestos. Eso no es lógico ni normal. Hasta hace unos años, eso estaba equilibrado y siempre venían pagando más impuestos los que más ganaban. Pero se rompió el esquema y por desgracia no hemos sido capaces de cambiarlo. Vosotros veréis, en una situación como esta, que las grandes multinacionales, que los grandes tenedores del capital, como es la banca, no pague tanto impuesto, no es posible. Este fin de semana, cualquiera que haya leído la prensa, habrá visto los millones que viene ganando la banca, los diferentes bancos grandes españoles, en comparación con el año pasado. De verdad que eso es posible cuando los salarios se siguen reduciendo, cuando el paro sigue aumentando, cuando las condiciones laborales están disminuyendo, no es posible. Entonces, aquí o cambiamos ese modo de producir y de relacionarnos laboralmente, o la verdad es que en algún momento alguien se tendrá que preocupar y están más tiempo en la calle protestando y defendiendo sus derechos. Yo te, abundando sobre lo que dices, yo te diría que el empresario granadino y el Andaluz está hasta aquí de impuesto. Hasta aquí. Hoy tenemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid que va a rebajar sus impuestos. Se van a ahorrar 350 millones los madrileños por la rebaja de impuestos que van a hacer. Hablando del Fondo de Solidaridad, tenemos que decir también las cifras verdaderas. Le corresponde a Andalucía el 17,9%. El gobierno español le va a dar el 17,3. O sea, un 0,6 menos. No es tanta la cantidad que no le van a dar. 54 millones 300 mil euros. No es tanta. Pero es que los 54 millones, si los comparamos con la cantidad de millones que se despilfarran todos los días, eso es pecata a minuta, José Vicente. Eso es pecata a minuta. Y no me digas que los empresarios andaluces no están de impuestos hasta arriba porque es que ya no se puede pagar más. Y si no se crea empleo es porque no pueden pagar tanto impuesto como pagan de todos los organismos. Junta Andalucía, Diputación, Ayuntamiento, todo el mundo cobra. Y a ellos le entra solamente por un sitio y le sale por 14. Eso no es normal. María y Fran. Creo que es un debate importante y profundo el de la financiación autonómica. Pero es un debate que está encima de la mesa y que se está negociando en estos días y que yo espero y estoy convencida que Andalucía va a salir beneficiada. No estoy de acuerdo cuando se dice que es culpa del gobierno de Mariano Rajoy. He puesto un ejemplo de los años en los que coincidían los dos gobiernos y eran de signo socialista, como también se recortó ese presupuesto y no nos encontrábamos en la situación económica actual. No era la época, o por lo menos el Partido Socialista cuando negaba esa crisis económica. Sí decir que si recordamos todo, pues también hace falta que todos recordemos cómo la deuda histórica que tenía contraída el Estado con Andalucía precisamente fue el gobierno de Zapatero el que de acuerdo con el gobierno socialista trajo a pagar esa deuda histórica en Solares. Solares que hoy son solares sin absolutamente nada que ofertar a la sociedad andaluza, sin ningún precio, sin ningún valor y que no sabe qué hacer con ellos el gobierno andaluz. Así se pagó esa deuda por parte del gobierno socialista con la complicidad del gobierno socialista también de la Junta de Andalucía. Pero yo vuelvo a lo mismo. Podemos poner más ejemplos y es verdad que es una gota en el agua en un conjunto de un presupuesto de 30.000 millones de euros, si hablamos de 54, y que se puede buscar y gestionar desde la eficacia en todos y cada una de las partidas de ese presupuesto. Pero yo vuelvo a destacar un poco lo mismo. Es momento de priorizar. Y esa es la responsabilidad de un gobierno. Y aquí tiene responsabilidad ese gobierno tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida. Y tienen que dar a cada territorio y a cada provincia lo que le corresponde. Y estamos hoy hablando de prioridades de cara a ese presupuesto para Granada. Y yo creo que hay determinadas prioridades de las que los granadinos no pueden dejar pasar esta oportunidad. Y que tenemos que seguir exigiendo. Porque son incumplimientos ya históricos de más de 10 años que se vienen presupuestando, consignando, que después no se han ejecutado y que siguen sin llegar a nuestra provincia. Hablábamos del Estadio de la Juventud, hablábamos del Hospital Clínico, pero ¿dónde están las BAUs? Yo decía como mínimo que se presupueste la redacción de esos proyectos vitales para nuestra área metropolitana, los caminos rurales. Mucho plan encominado, mucho plan choque por el empleo, pero 14.000 euros sin ejecutar en este presupuesto para esos caminos rurales. ¿Dónde están los 80 millones de la presa de Rules que siguen sin aparecer y siguen sin consignarse y sin presupuestarse para iniciar esas canalizaciones en la presa? ¿Dónde están? Que el gobierno andaluz los presupueste en el ejercicio 2014 y se puede empezar a hablar de la aportación por parte del gobierno de España porque se han presupuestado pero no han aparecido en los últimos ejercicios presupuestados. ¿Dónde están las 69 depuradoras? Que esto ya es sangrante. Que estamos pagando todos los andaluces y en este caso todos los granadinos con un canon, con un impuesto, ya hablábamos de impuestos, que se inventó el gobierno andaluz para acometer esas obras en las diferentes redes de sanamiento de nuestra provincia, 69 en concreto, y que no se ha ejecutado ni un solo euro pero que están recaudando todos los días quitándose del bolsillo de los más necesitados y de los menos granadinos, como mínimo que se plasme esa voluntad de empezar a redactar algún proyecto siquiera y a acometer alguna inversión en esa red de saneamiento que también son necesarias desde el punto de vista ambiental. No solo porque sean de necesidad y porque digo lo estamos pagando todos. Son muchos los proyectos e incumplimientos por parte del gobierno andaluz y es hora y momento de establecer unas prioridades. Yo creo que ya los granadinos estamos aburridos, estamos aburridos de vender presupuesto tras presupuesto determinadas inversiones que nunca llegan. El metro ha de finalizarse. Y es verdad que hablábamos también que está consignada esa partida con el Banco Europeo de Inversiones pero creemos que hay que dar un paso más que el gobierno andaluz tiene que comprometerse y presupuestar todas esas obras complementarias que van a ser necesarias a lo largo de todo el trazado para poder poner en marcha el metro en la ciudad de Granada. Ojo que se presupuestaron se presupuestó el aval pero el aval todavía no se ha pedido no se ha presentado en el Banco Europeo de Inversiones todavía acerca de 1 de noviembre José Vicente ese aval que se presupuestó para el 2013 todavía no se ha llevado al Banco Europeo de Inversiones y por lo tanto los 130 millones todavía no han venido al metro de Granada. De todas formas a mí me consta como vosotros sabéis y esto lo lleva mi compañero Manuel Morales y la compañera Elena Cortés la financiación del metro de Granada junto a la financiación del metro de Málaga se negociaban conjuntamente y la cosa efectivamente sigue negociándose pero va bien. De hecho creo que es evidente el impulso que está teniendo el metro en la ciudad de Granada y como las formas de colaboración en este caso con el ayuntamiento local se han mejorado notablemente ha habido entendimiento y nosotros tenemos unos plazos para que eso esté funcionando de hecho ya hay varios trozos de las vías del metro que están operativas entonces nosotros ahí hemos hecho una apuesta muy seria y creo que la estamos cumpliendo bastante bien bastante correctamente pero ¿de qué te sirve tener desde Albolote hasta Villarejo terminado si luego hay un trozo un trocito pequeñito desde Andaluz hasta Severo Ochoa que todavía no se ha empezado todavía no se ha empezado ese trocito tienes toda la razón del mundo ese es donde íbamos a ubicar la estación del AVE quién es el responsable de ese problema político cuando eso estaba solventado eso estaba solventado estaba solventado Moneo se había llevado la estación al puente del camino de Ronda no se nos tiene nada que ver claro que tiene que ver el final de esa estación sería el apeadero del AVE y también claro de todas formas nosotros no hemos puesto si os parece si porque vale vale vamos entonces a retomar una cosa que me parece gracias por corregirnos un poquito está bien de todas formas mirad como yo decía antes un presupuesto tiene un gran contenido ideológico y político es verdad que la inversión es muy importante yo sin embargo voy a decir una cosa y continuar con lo que me parece a mí importante probablemente si el gobierno central le pidiera explicaciones en un determinado momento a la banca a la que hemos suministrado tantos miles de millones de euros para levantarla aclararíamos y mejoraríamos muchas inversiones seguro dicho eso en el tema de la inversión algo que me preocupa notablemente y es como desde el gobierno central ha habido una notable disminución en las partidas que son sociales vamos a empezar por las pensiones las pensiones todos sabemos como se ha quedado como van a subir a partir de ahora las pensiones 0,25 ya hay demostraciones de toda clase que vienen a bueno que vienen a demostrar cuál va a ser la capacidad adquisitiva de los pensionistas en los próximos años cómo no van a poder cómo va a ir disminuyendo su capacidad las pensiones no contributivas bajan un 12% para las personas con discapacidad un 8,9 los servicios complementarios de enseñanza un 7 un 71,8 en eso en las escuelas en las escuelas de idiomas un 7 la prevención en el tema de violencia de género también baja un 1,5 la verdad es que nos encontramos con unas bajadas en políticas sociales asombrosas en dependencia 46,7% ahora llegamos a Andalucía y se nos dice la inversión que se prevé es una subida de un 13% y es verdad pero lo que es verdad también es que en los programas clave bajan y como son cantidades que vienen ya determinadas se pueden tocar lo que se pueden tocar y resulta que fomento de empleo en Andalucía como consecuencia de la inversión estatal baja un 9,3 en sanidad 42,3% en educación 13,1% formación profesional 4,5 políticas activas de empleo 20% la verdad es que dar cifras de estas tal y como yo lo estoy haciendo cuando me toca escucharlas o está uno muy puesto o se pierde pero lo que trato de decir es que desde el gobierno central que envían dinero viene el dinero ya determinado y condicionado con una disminución cuando llega Andalucía ese dinero tú tienes dos opciones la primera es aceptar lo que te llega y ver cómo lo invierte y la segunda tratar de cubrir como se está haciendo en sanidad en educación y en servicios sociales porque se está haciendo se está haciendo y de hecho en Andalucía no se están cerrando colegios como ocurre en Galicia como ocurre en Aragón o como ocurre en Madrid no se están cerrando hospitales ni privatizando como ocurre en Madrid se está manteniendo la ayuda a domicilio lo mejor posible porque se está cubriendo eso no ocurre en otro sitio si ocurre en Andalucía señora Garaz yo creo que aquí parece que interesa más José Vicente que ha venido a hablar del gobierno de la nación y de los presupuestos generales del estado pero el debate es otro yo entiendo que viene muy bien echar mano de Mariano Rajoy para tapar las vergüenzas y para tapar la escasa de inversión y para tapar la dirección del gobierno bipartito y los presupuestos que nos están preparando y que han preparado en el ejercicio 2013 pero no es suficiente vuelvo a decir que es un presupuesto de 30.000 millones de euros y el problema que tiene el gobierno andaluz es que tiene exactamente la misma deuda ¿qué familia puede estar gastando un presupuesto cuando tiene la misma deuda que los ingresos que tiene y que va a gastar en su día a día? eso es imposible y aún no toma medidas este gobierno ha hablado José Vicente de alguna que ha tomado Izquierda Unida en las consejerías que ocupa pero son insuficientes no podemos presupuestar y armar un presupuesto que desde luego retrata políticamente a un gobierno como bien decía desde el no tomar decisiones y echar la culpa y responsabilizar a los demás estamos hablando de un presupuesto muy importante el de nuestra comunidad autónoma donde este gobierno tiene absolutamente que priorizar y no vale con responsabilizar a los demás de las reducciones en el presupuesto y tampoco vale decir resistimos y no recortando porque los recortes son latentes yo creo que en Andalucía se notan también los recortes del gobierno bipartito por mucho que se empeñen en decir que no se está recortando ni en política educativa ni en sanitaria ni en políticas sociales se notan esos recortes y no vale solo con decir que es por culpa del gobierno de Mariano Rajoy que bien les viene se vienen recortando en los últimos años por ejemplo suena educación en la pasada en el pasado mandato en la pasada legislatura mil millones de euros de recortes y hemos llegado a donde estamos porque no se ha invertido lo suficiente si hablamos de educación y a mí ahí me apetece mucho vemos como el déficit de profesores es herencia de la escasa inversión de los últimos años de haber escatimado en los años de bonanza económica si hablamos de 29 centros educativos en la provincia de Granada con aulas prefabricadas que no reúnen las condiciones de calidad suficientes es porque no se ha invertido lo suficiente en los últimos años se ha recortado en los últimos años y desde luego yo apostillando una idea que hemos dejado encima de la mesa no pagar es el peor de los recortes porque además de ser un recorte es un engaño y está perjudicando enormemente a las familias andaluzas y a las empresas andaluzas a todo ese tejido productivo que está haciendo de banco para la Junta de Andalucía para el gobierno bipartito son múltiples las denuncias de muchas pequeñas pymes que se están viendo abocadas al cierre o a despedir trabajadores por esos sin pagos que son continuados del gobierno andaluz veíamos esta mañana como lo han denunciado los constructores y promotores de Granada pero como lo hicieron el viernes las empresas de formación los que dan esos cursos de formación para los desempleados por cierto oferta formativa absolutamente paralizada y que reclama también el Partido Popular que se ponga en marcha y que se impulse en estos presupuestos al menos 70 millones de euros volver a los años anteriores a la crisis económica para poder generar empleo en nuestra provincia y no vale decir se ha recortado a nivel nacional son muchos los fondos europeos que se destinan para la formación para el empleo que está paralizada y que no llega a los desempleados granadinos y no ha sobrado ya pues como decían las hermanas Hurtado en el 1-2-3 Campani se acabó hasta aquí el debate de hoy quedan las guindas finales que son las reflexiones que hacen nuestros amigos de la mesa antes que antes de que termine el debate me alegra mucho que el debate haya sido movido aunque sé que le gustó mucho el de la pasada semana que era un debate solidario con distintas organizaciones y asociaciones pero lo que nos gusta realmente pues es la salsa que hemos tenido hoy aunque a usted no se lo digo que usted no quería hablar de ese tema que nos ha faltado al Partido Socialista nos ha faltado el Partido Socialista que estuviera aquí sentado de hecho tenemos este hueco enorme yo estoy muy lejos de Maifrán carazo por eso mismo porque bueno no hemos querido poner la vasilla vacía pero la podríamos haber puesto dicho esto vamos a las guindas ay don Diego su guinda yo ante todo creo que mi repulsa total y absoluta hacia el Partido Socialista por no mandar un representante porque ha dejado a los granadinos sin conocer su opinión no se cabre don Diego por otro lado y sobre todo esperar que los presupuestos sean provincializados que sepamos lo que va a venir a Granada que sepamos aunque lo pinten en un papelito y digan van a Granada va a venir 300 millones que lo pongan pero que lo sepamos aunque luego no lo cumplan como hasta ahora ha pasado pero que sepamos cuánto están dispuestos a invertir en Granada y provincia igual esa es la historia don Diego muchas gracias por su guinda don José Vicente su guinda bueno aunque desde Izquierda Unida nos decañitamos en proclamar la injusticia la injusticia del gobierno central con respecto a Andalucía y lo hemos comprobado hoy si insisto por eso quiero que sea mi guinda es injusto lo que está haciendo el gobierno central contra Andalucía nosotros en la parte de poder de gobierno andaluz que tenemos como le he dicho varias veces lo asumimos como un reto positivo vamos a tirar para adelante procurando equilibrar esos recortes y como no somos neoliberales esos que llaman a estas cosas austeridad nosotros le llamamos como gente de izquierda trasvace de rentas y en eso estamos don José Vicente muchísimas gracias me ha gustado mucho que venga ha sido un placer también estar con ustedes porque es cierto que siempre que llamamos a izquierda unida izquierda unida manda representante y eso pues dice mucho de ello gracias doña María Fran su guinda bueno pues aunque esté ausente el partido socialista ella decía que eso pues miedo miedo nos da a mi me gustaría que los presupuestos que está preparando el gobierno bipartito de la junta de Andalucía sean beneficiosos para Granada que sean unos presupuestos como decía de recuperación económica que nos permita saldar esa deuda histórica en la inversión de nuestra provincia que generen empleo que es lo más importante para la provincia de Granada pero que sean unos presupuestos provincializados para conocer cada euro que se invierte en nuestra tierra y después poder hacer ese seguimiento y rendir cuentas el gobierno andaluz ante su inversión o falta de inversión pero a diferencia de Diego me gustaría también que fueran lo más realistas posibles yo creo que ya está bien de engaño de no ejecutarlos después una vez que se pintan y se presentan a bombo y platillo eso no lo merecemos los granadinos ni los ciudadanos buena parte del descrédito de los políticos es por ese motivo por tanto que sean unos presupuestos también realistas y que se contemple de verdad lo que se va a invertir gracias parlamentar y hace marifrán pero yo me voy contento porque aquí tanto con gobierno y oposición había momentos en los que han había puentes y eso nos gusta está bien es importante que haya acuerdos aunque sea en la mesa de la guinda luego que se materialicen en otra instancia debe primar Granada y si prima Granada debe primar para todos para todos los políticos del color que sean del mundo eso es lo importante don Diego gracias don José Vicente muchas gracias a ustedes doña Marifrán un placer encantada muchas gracias a ustedes en 7 días nos volvemos a ver aquí bueno esto lo repetimos varias veces esto es casi televisión a la carta así que nos van a poder ver a lo largo de la semana bastantes veces espero que el día de emisión fijo es el lunes a las 11 de la noche les veo en 7 días buenas noches chau